Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. He encontrado en la guía del destino una guía muy 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 buena sobre el multijugador, la facción de Roma. Muy interesante, reposando todas las unidades. Y lo que vamos a hacer es ver esa guía. Antes de ver la guía, os enseño aquí por ejemplo un ejército típico romano competitivo, que podría ser, para que os vayáis haciendo una idea, pues una línea de arquero sirio, una línea de astati, que son tropas baratas pero muy buenas, una línea de cohorte primera, que esta ya es infantería de mucha calidad, triarios a los lados por si viene caballería en la miga, caballería en los flancos, en fin. Esto es más o menos una build, una build, aquí tenemos el general, como se pronuncie, y típica de la facción romana. Y ahora vamos a ver la guía en la que está explicado, detalle a detalle, porque esta es una de las mejores builds que podemos hacer con Roma. Vamos al lío. Bueno, aquí tenemos la guía, la guía se llama Roma Units Guide for Multiplayer, tiene 4 estrellas, debería tener 5. Pero bueno, vamos a ver poco a poco, pues esta guía detalladamente, porque es muy 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 buena, me la trae la deltera, y dice cosas muy 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 útiles. Bueno, aquí nos comenta, como lo voy poniendo, que lo más importante de la facción de Roma es la infantería. Lo mejor que tiene la infantería, con lo que vamos a ganar la batalla es con la infantería, entonces todos los demás, que hay los arqueros, la caballería, todo va a estar al servicio de la infantería, para que la infantería pesada romana acabe con el enemigo. También hay que tener en cuenta que es infantería que es buena en los combates largos, no es una infantería que es especialmente buena cargando, sino en los combates largos. Así que vamos a tener que jugar así. Bueno, aquí nos dice, malas interpretaciones sobre las unidades romanas. En primer lugar, un fallo es pensar que la caballería romana es mala. Aquí nos dice que, hombre, no es de las mejores del juego, pero que no podemos pensar que es una caballería mala. Por ejemplo, aquí nos habla de que la caballería legionaria romana es una de las mejores unidades en relación calidad-precio, y puede hacer frente a casi cualquier caballería del mismo precio. Otro error muy común es pensar que la infantería romana es invencible. No, la infantería romana es una de las mejores del juego, pero no es invencible. Tenemos que tener cuidado, aquí nos lo dice, de que hay muchos, por ejemplo, hay mucha infantería, hombres de espadas bárbaros, que pueden poner en peligro a nuestras cortes evocati, que ya os adelanto aquí, que son la mejor infantería romana en relación calidad-precio. Otro error común es pensar que los triaris son hoplitas. Aunque los triaris son lanceros muy duros, no es tan... o su especialidad no es el combate en la línea del frente como los hoplitas, ya que carecen de la habilidad hoplite wall, muro de hoplitas. Otra misconcepción es que los arqueros auxiliares sirios pierden contra los mercenarios cretanos arqueros. Y no es así. Aquí nos dice que en pasados parches esto era verdad, pero que ya no lo es más. Los mayores errores que podemos encontrarnos cuando hacemos una build de Roma. El primer error, sacar solo caballería barata cuando nos enfrentamos a bárbaros. Porque en este caso ocurre, nuestra infantería actúa bien, pero nuestra caballería, esa caballería de muy mala calidad, acaba siendo masacrada. Y hay que sacar, por ejemplo, como hemos mencionado antes, la caballería legionaria, que si bien no es nada del otro mundo, en relación calidad-precio está bastante bien, puede hacer frente a muchísimas unidades de caballería del juego. Otro error es seleccionar demasiadas unidades astatis. Los astatis son buenos, son infantería muy barata, la veremos más adelante. En eso son buenos, son una relación calidad-precio bien para ser una unidad barata. Pero realmente los astatis lo tenemos como un muro humano. No van a causar demasiadas bajas, van a entretener al enemigo, van a hacer que se canse. Pero si traemos demasiados astatis contra bárbaros, especialmente contra los juramentados, va a ser un problema. Hay que tener un equilibrio entre astatis y las cohortes evocatis. Otro error es sacar elefantes africanos contra facciones que tienen levas de hombres libres. Porque las levas de hombres libres son unidades muy baratas, pero tienen jabalina. Y esa jabalina es especialmente buena contra los elefantes. Y otro error es sacar demasiada infantería contra armenia o partia. Armenia o partia son facciones que dependen mucho, van a sacar mucha caballería. Entonces, pues nosotros en este caso tenemos que sacar menos infantería y sacar más, pues aquí no lo hablan, más lanceros, más guerrilleros. O, en particular, aquí nos dice, muy importante contra estas facciones, sacar buena caballería. Bueno, aquí no habla de los generales, luego lo comentaremos, los diferentes tipos de generales que hay. Pero vamos a lo gordo ya. En primer lugar, la elección de general nos dan dos unidades. El legatus, que cuesta 430. Los guardaespaldas del general, que cuesta 450. Son unidades muy parecidas en precio. La única diferencia es que los guardaespaldas del general tienen 10 menos de salud y 10 más de armadura. Pero realmente, esa es la única diferencia. Más o menos da lo mismo un poco escoger entre los dos. Pero el autor de la guía dice que los legatus, pues son mejores. En principio, son ligeramente mejores, en su opinión. Luego vamos aquí con la infantería. En primer lugar tenemos los sociastatis, que cuestan 330. Y fijaos, aquí ya nos dice el ranking de utilidad que tiene. Y tiene una utilidad de 0 de 5. O sea, para el creador de la guía, estas unidades son basura. Pero tiene una explicación muy fácil. Y es que, por solo 20 de dinero más. Tenemos aquí, por solo 350, tenemos los astatis. Que son unidades con muchísima mejor estadística que los sociastatis. Aquí, fijaos, aquí ya se quiere puntuar de una utilidad de 4 puntos de 5. O sea, los astatis son muy buenos. Y son de las mejores unidades del juego en relación calidad-precio. Y su función realmente va a ser, pues eso, ser muros de contención humana. Luego tenemos los gladiadores. Uno de utilidad de 5, cuestan 600. Y aquí nos documenta que por 40 de dinero más podemos traer los legionarios. Que son una unidad mucho más estable. De los gladiadores nos comenta que puede hacer mucho daño. Pero son muy fáciles de matar. Entonces son alto riesgo, alta recompensa. Y considera que en Roma hay mejores opciones. Luego tenemos las mujeres gladiador. Cuesta 620. Y lo mismo. Son básicamente gladiadores con un poquito de mejor estadística. Pero ocurre lo mismo. Alto riesgo, alta recompensa. Es mejor coger unidades más estables. Bueno, y tenemos los legionarios. Los legionarios cuestan 660. Utilidad 4 de 5. No está nada mal. Y nos dice que es una versión barata de las cortes legionarios. Y que son iguales a las cortes legionarios. Pero tienen 10 menos de armadura. Y que nos las recomienda cuando nos sobra dinero exacto. Cuando nos sobra esos 660. Pero que por regla general es mejor coger las cortes legionarias. Que con esos 10 extraes de armadura son más versátiles o más estables. Luego tenemos los princes de 680. Aquí tiene una utilidad de 3 de 5 según el creador de esta guía. Dice que son unidades similares a los legionarios y a la corte legionario. Pero tienen más defensa cuerpo a cuerpo y menos armadura. A algunas personas les gusta. Pero no ve el autor de esta guía en sentido. Ya que... Bueno, es que puede ser muy circunstancial. O sea, realmente son unidades que aguantan más en defensa cuerpo a cuerpo. Pero son más vulnerables a los proyectiles enemigos. Entonces, a ver. Si nos vamos a enfrentar a una facción que vemos o preveemos que no tenga muchos proyectiles. Es mejor sacar a esta gente. Pero por norma general va a ser mejor sacar a los legionarios y a la corte legionaria. Aquí tenemos la coorte legionaria. 4 de 5 puntos de utilidad. Coste 700. Y te dice que si quieres infantería de coste 700. Son la mejor unidad de todas las disponibles en Roma. Luego tenemos Sossi Extraordinari. Precio 760. Ratio de utilidad. O puntuación de utilidad. 1 de 5. Para nada recomendable según el autor de esta guía. Luego tenemos los legionarios veteranos. Precio 850. Y aquí nos encontramos con el primero que tiene 5 de 5 en utilidad. Y nos dice que es una versión barata de la cohorte Boccati. Y que no nos recomienda eso. Que la utilicemos cuando tenemos exactamente 850 de dinero. Son iguales que la cohorte Boccati. Solo que con 5 menos de armadura y 2 menos de ataque. Que bueno, puede parecer que no es mucho. Pero a la larga se nota. Luego tenemos la cohorte Boccati. Esta es la unidad básica. La que tiene que estar en todos nuestros ejércitos. La que va a hacer el trabajo duro. La mayor parte del trabajo. La que nos va a dar la victoria. La cohorte Boccati. Precio 890. Ratio de utilidad 5 de 5. Nos comenta aquí que eso es la principal razón por la que una persona quiere jugar como Roma. Dice que la mayoría de las partidas deberían de componer al menos la mitad de tu ejército, de tu infantería, no de tu ejército. Y la otra mitad pues repartido entre stati y lanceros. Y son muy 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 buenas en relación coste, por decir, coste-utilidad. La unidad más básica, la unidad que debemos llevar siempre, la cohorte Boccati. Luego tenemos la primera cohorte. Precio 910. Ratio de utilidad 3 de 5. Ya no es tan útil como las otras. Y nos dice que es la versión barata de la cohorte del águila. Ahora veremos la cohorte del águila más adelante. Legionarios acorazados. No sé en español cómo será en el juego. Precio 930. Otra unidad 5 de 5 de utilidad. Y nos dice que tiene 5 más de armadura y 3 más de defensa cuerpo a cuerpo que la cohorte Boccati. Pero a cambio tiene 3 puntos menos de ataque. Son que hacen un poquito menos de daño, pero son más resistentes. Y también más resistentes a los proyectiles enemigos. Son un poquito más caros también, hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, son otra de las mejores unidades que tiene Roma. Luego tenemos aquí la cohorte del águila. 3 de 5. Precio 930. Y nos dice que son unidades que tienen más defensa cuerpo a cuerpo que la cohorte Boccati. Pero menos ataque. Cuestan mucho porque tienen la habilidad en valentonar o valentía o algo así. Que mejora la moral, mejor dicho, de las unidades cercanas. A lo mejor componer una línea de águilas corte no es la mejor opción. Pero bueno, quizás llevar una o dos. Como nos comenta aquí. Y bueno, y tenerla bien repartida por la línea del ejército puede ser una buena opción. Luego tenemos los pretorianos. Precio 1280. Que son la versión barata de la guardia pretoriana. Utilidad 3 de 5. Y vamos a ver la guardia pretoriana. Guardia pretoriana, lo mismo, utilidad 3 de 5. Coste 1300. Y nos dice que a pesar de ser la unidad, en teoría, más fuerte de Roma. No es una buena idea traerlos al combate, o por lo menos en masa. Porque pierden contra varias unidades de élite bárbaras como los juramentados. Y no son sobre todo tan efectivos en relación calidad-precio como las cohortes Boccati. Bueno, vamos ahora con la infantería con lanzas. En primer lugar tenemos los vigiles. No sé cómo se llaman en español, la verdad, los lanceros más comunes. Son muy, muy, muy baratos. Costan 200, pero a pesar de ser tan baratos, siguen siendo muy, muy, muy útiles. Utilidad 4 de 5. Es una de las unidades más baratas que tiene la habilidad de disciplinado. Que recuerdo que es una muy buena habilidad. Ya que lo que hace es que si mata a tu general, pues no tenga una pérdida de moral. Porque el general haya muerto, lo cual es muy bueno. Y además tiene también la formación en cuadrado. A ver, es una unidad muy, muy barata. Pero bueno, te sirve para hacer frente a la caballería un poco, ya que son lanceros. También te sirve para ser escudos humanos. Cuestan 200, son muy, muy, muy baratas. Te dice que no tiene jabalinas como si tiene, por ejemplo, la leva de hombres libres de los bárbaros. Que cuesta lo mismo. No es tan útil como esas unidades. Pero bueno, no está mal. Y además te dice que en formación en cuadrado pueden mantener a línea durante un buen tiempo a unidades de tier bajo o medio de otras facciones. Así que no está nada más. Luego tenemos a la infantería auxiliar. Precio 400. Rato de utilidad 3 de 5. Y te dice que son útiles sobre todo contra facciones con muy buena caballería como Armenia, Parthea o Pontus. Lanceros, gladiadores. Y bueno, lo mismo que ocurre con los gladiadores. Son unidades que tienen mucha capacidad de hacer daño, pero son muy, muy, muy frágiles. Utilidad 3 de 5, coste 440. No es una mala unidad, pero requiere que estemos muy pendientes de ella para sacarle partido. Y a veces, pues no es fácil. No es fácil estar pendiente de todas las cosas. Mujeres, gladiadoras, lanceras. Ocurre exactamente lo mismo que con la unidad anterior mencionada. Estas son un poquito mejor. 400, pero también un poquito más caras. 460. Y ratio de utilidad 3 de 5, como antes. Luego tenemos los triaris. Que, fijaos, no tienen muy buena utilidad. Al principio del vídeo os he sacado una build con triaris. Pues ya veis que no. Que realmente son unidades, es que son unidades caras y no tan efectivas. Es mejor, si vamos a llevar lanceros, pues llevar los lanceros estos que hemos visto antes de 200, de 300, 400. En ese rango. Porque son muy caras para ser apoyo a la caballería. Pero sin el muroplita. Sin esa habilidad. No pueden ser tampoco usadas como infantería de primera línea. Y el único uso que le ve es contra facciones nómadas. Vemos infantería de proyectiles. En primer lugar tenemos las levas. Precio 200. Utilidad 3 de 5, no está mal. Son guerrilleros muy, muy, muy baratos. Pero también son, bueno, son frágiles. Tienen buena la jabalina. No está nada mal. Pero todas las estadísticas de más son terribles. Intentar sacarle uso a eso, a la jabalina, al modo guerrillero. Pero en cuanto estén cuerpo a cuerpo lo van a pasar realmente mal. Unidades útiles para causar daño a unidades que son vulnerables a proyectiles. Como los piqueros. O ayudar a combatir elefantes de categoría baja. Luego tenemos los belites. Precio 340. Ratio utilidad 2 de 5. Él te dice que nada especial de comentar sobre esta gente. Son como los, una unidad básica de jabalina. No son malos, pero tampoco son especialmente buenos. Aquí sí que venimos con una unidad fantástica. Los arqueros auxiliares sirios. Precio 520. Ratio de utilidad 5 de 5. Esta es otra unidad que es obligatoria llevarla siempre en una build. Está limitada a tres unidades, pero bueno, hay que llevar siempre porque son muy, muy buenos. Son buenos luchando contra otros guerrilleros. Ya que tienen muy buena armadura. Contra otras unidades de proyectil, mejor dicho. Su daño de proyectil es solo 35. Pero bueno, tienen acceso a las habilidades de tiro pesado y de tiro de precisión. Que no sé cómo se llamará en español, pero bueno. En relación con este precio, dice que es posiblemente la mejor unidad del juego. Y que incluso ganan uno contra uno contra los mercenarios cretenses arqueros y contra los honderos de élite. O sea, muy, muy buena unidad obligatoria llevarla siempre. Luego tenemos los auxiliares baleares honderos precio 500, 560. Ratio de utilidad 4 de 5. No está nada mal tampoco. Podemos llevar estas unidades también. Son los segundos honderos mejores del juego después de los mercenarios honderos de rodas. Y utilízalo, dice que aquí, si quieres usarlo contra... Si quieres ser capaz de escaramucear contra infantería enemiga. Sin necesidad de tener que preocuparte sobre la munición. Ya que tienen muchísima más munición que los arqueros. Tienden a hacer más un daño a largo plazo, más bien que un daño rápido. Si quieres hacer un daño más rápido, utiliza los arqueros sirios. Perderán contra casi cualquier unidad de arqueros de élite. Así que evita que peleen contra ellos. Utilízalos haciendo escaramuza contra infantería. ¿Vale? Es muy importante. También hay que tener en cuenta que, por regla general, los honderos tienen menos alcance que los arqueros. Bueno, vamos aquí ya con la caballería cuerpo a cuerpo. Aquí nos comentó lo de antes. De que hay una misconcepción de que la caballería romana en general es mala. Pero que eso, según el autor de esta guía, no es verdad. Puede que no sea la unidad o la caballería más fuerte del juego. No como la de Armenia o Partia o Pontus. Pero, aún así, es una caballería más poderosa que casi todas las demás facciones en Europa o África. Excluyendo a los nómadas. La caballería de Roma es mediocre contra infantería, pero hace muy buena labor contra otra caballería. Debido a que tiene un bonus de 15 puntos contra unidades grandes. Contra la mayoría de facciones, tu caballería debería preocuparse en una función anti-caballería y no en una función de atacar a la infantería. Muy interesante, lo que me comento aquí. Esta es una guía realmente buena. Porque, para darte cuenta de estas cosas, tienes que haber echado un montón de horas al juego. Y para la gente que ha empezado hace poco, como yo, pues es fantástico. Es fantástico acceder a estos conocimientos. Bueno, en primer lugar, los equites. Precio 500, utilidad 1 de 5. Que tiene unas estadísticas malas que no merece la pena. Caballería legionaria, precio 540, utilidad 5 de 5. Aquí explica que vence a la mayoría de las caballerías enemigas que cuestan 600 o así. O sea, la mayoría de caballerías de este rango de precios. Y úsalo para pelear contra otra caballería de este rango y contra escaramuzadores. Evita escaramuzadores que hagan mucho daño y poco más. Su bajo ataque, carga y su masa media, solo media, hará poco daño contra infantería pesada. Así que evita cargar de frente, por la espalda sí, pero de frente no, contra estas unidades de infantería pesada. Bueno, aquí tenemos un cuadrito que explica más o menos contra qué ganan y contra qué pierden. Y bueno, también comentar que es que después de esta guía sacaron un parche. Solo uno que modificaba un poco la caballería legionaria. No sé si seguirá siendo la mejor o si habrá empeorado o mejorado un poco. No tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, yo creo que tampoco puede haber cambiado mucho. Así que más o menos vamos a tomar todo esto como cierto. Sorsi XTES. Precio 650, utilidad 3 de 5. La principal razón para utilizar estas unidades es si quieres una caballería pesada con una carga decente contra infantería. Pero no quieres pagar 800 por la caballería auxiliar, que es la siguiente que vamos a ver. Caballería auxiliar. Precio 800 y de nuevo tenemos ratio de utilidad 5 de 5. Y dice que es la unidad de caballería básica del ejército romano. Te dice que no son relación coste efectiva contra infanterías. Pero que cuando pelea contra caballería es una historia totalmente diferente ya que tienen 15 de bonus contra unidades grandes. Y como hemos visto antes, el objetivo de la caballería romana va a ser eso. Pelear contra caballería enemiga. Neutralizar esa amenaza. Porque contra la infantería enemiga ya nos basta la infantería romana. Caballería pretoriana. Utilidad 2 de 5. Precio 1250. Te dice que es una unidad muy poderosa. Pero que coste efectiva... Pues como que no. No lo es, así que no lo recomiendo. Otras unidades. Sorsi XTES EXTRADINARIA. Caballería de choque. 840. Y te dice que es la única unidad de caballería de choque de romana. Te dice que a pesar de tener una alta salud y armadura su bonus de carga es muy bajo para ser una unidad de caballería de choque. Así que realmente tenemos que tratarla diferente a otras caballerías de choque de otras facciones. Son unidades muy difíciles de matar. Pero también matan a las unidades enemigas muchísimo más lento. Así que la idea de que la caballería de choque causa un poder devastador pero muere fácilmente no se aplica del todo aquí. Tenemos la caballería auxiliar que es la única caballería de proyectiles romana. Precio 550. Rátido de utilidad 2 de 5. Tienen un buen daño de proyectil pero las estadísticas de cuerpo a cuerpo son muy malas. No del todo recomendable. Te dice que normalmente su único uso es contra unidades anti-elefantes. Luego tenemos los elefantes romanos. Los elefantes africanos auxiliares. Precio 1400. Rátido de utilidad 3 de 5. Bueno depende de la situación. Son los peores elefantes del juego pero son elefantes. Vale. Yo creo que eso lo resume un poco todo. Te dice que a pesar de que no son tan útiles como otros elefantes pueden causar cientos de bajas enemigas. Si el enemigo no le hace counter adecuadamente. Y bueno. Y que es sobre todo útil como una sorpresa. Como algo. Una unidad que el enemigo no se va a esperar que sea. Luego tenemos los perros de guerra. Precio 450. Utilidad 2 de 5. Básicamente perro. Puedes utilizarlo para atacar arqueros a caballo. Pero bueno. Si el enemigo los micrea bien. Será capaz de escapar. Así que solo es útil contra jugadores novatos. Dice que si puedes. Si eres capaz de colocarlos en la espalda del enemigo. O a sus unidades de proyectiles. Pueden hacer una labor decente. Pero el problema es que cuestan mucho para lo que realmente son. Y bueno. Estas unidades hay un momento en el que las van con sus domadores. En el momento en que las sueltas ya no tienes control sobre ellas. Bueno. Vamos a seguir. Porque la guía es bastante compleja. Yo espero que este resulte más interesante. A mí desde luego sí. Las formaciones romanas. Vamos a verlas. El testudo. Y te dice que esta habilidad bloquea la mayoría de los proyectiles. Que son disparados a la infantería. No protege a los lados. Solo protege al frente. Muy importante. Y que las utilicemos solo cuando el enemigo está escaramuceando. Y los flancos. Los flancos y la parte trasera están protegidos. Las unidades que están en testudo. Lógicamente no pueden correr. Solo andar. Y nada más. La caballería en testudo. Te dice que esto está roto. Roto de malo. No roto de bueno. Y que nunca lo uses. Que ya de por sí la caballería es suficientemente rápida para escapar de los proyectiles enemigos. La testudo defensiva. Esto solo lo tienen los triaris. Y bueno. Te da un bonus. Contra. Contra las cargas enemigas. Pero no te puedes mover. Está en este testudo. No te puedes mover. Y luego tenemos aquí. Las formaciones están en pico. Que ahora tienen bastantes unidades de caballería. Y que lo que hace es que incrementa el ataque y el bonus te carga. Y baja a cambio la defensa cuerpo a cuerpo. Y la aceleración de la unidad baja. Mejora el rendimiento de tu caballería contra otra caballería. Aunque contra infantería estás mejor estando en la formación básica. Ya que vas a necesitar pues aciclar. O sea cargar, volver, cargar, volver. Y con esta formación tu caballería por lo general va a ser menos maniobrable. Bueno aquí hay otra habilidad que también la tiene muchísima infantería. Que es la de espaciarse. Que bueno. Viene bien contra proyectiles enemigos. Contra artillería enemiga. Y sí que permite que las unidades corren. Luego tenemos aquí algunos lanceros. Que tienen la capacidad de hacer la formación en cuadrado. Que de nuevo tiene un bonus de resistencia a las cargas. Y bueno la hace imposible que sea atacada por la espalda. Ya sabéis que los ataques por la espalda suelen desmoralizar. Bueno aquí es que no hay. Las espaldas de estas unidades siempre están bien cubiertas. Y te dice que te recomienda usarlas cuando necesitas que las unidades aguanten por mucho tiempo cuando están rodeadas. Bueno aquí hay varias habilidades más. La de disparar a voluntad. Que esta es la de los arqueros. Se puede activar, desactivar. Bueno no solo la tienen los arqueros. También la tienen muchos infanterianos. Que tienen o casi todas. Que tienen jabalinas. Te dice que por norma general jamás lo apagues. Excepto en partidas multijugador. Que tienes que tener cuidado. Luego tenemos muchas unidades de infantería de nuevo con la formación de ataque. La formación de ataque está activada por defecto. Y hace que las unidades vayan más juntas. Esto hace que se mate a enemigos más lentamente. Pero también se pierda enemigos más lentamente. Y conviene desactivarla cuando estamos cargando frontalmente. Cuando estamos peleando contra piqueros. Y que la dejemos activada cuando nos enfrentamos a enemigos con buenas estadísticas ofensivas. Desmontar. Te dice que prácticamente nunca vamos a necesitar desmontar. Por lo menos en multijugador. Habilidades de las unidades romanas. Friendship. Esto es como enfurecido o algo así. No recuerdo bien. Que es. Las habilidades para. Son muy parecidas. Las que tienen las mujeres gladiador. Y los gladiadores a secas. Y lo que hace es que. Aumenta la velocidad de carga. La aceleración. Y tiene un pequeño bonus de carga. A la expensa de bajar la defensa cuerpo a cuerpo. Y que la fatiga. Pues también. Aumenta más rápido. Bueno. Matar elefantes. Que lo tienen los elefantes. Y bueno. Es cuando los elefantes se vuelven locos. Que empiezan a atacar. Indistintamente a unidades enemigas y aliadas. Pues sirve para eso. Para acabar con ello. Te dice que. Ya que son muy caros los elefantes. Nunca es una buena idea usarlos. Ya solo. Aleja tus unidades. De ellos. También es un buen consejo. Killing spree. Lo tienen los gladiadores. Ya sea lanceros o gladiadores normales. E incrementa el daño de las armas. Pero aumenta la fatiga. Utilízalo cuando quieras hacer mucho daño. Si tu unidad está perdiendo. O si tu unidad está ya cansada. Luego. Vemos aquí. Los arqueros sirios. Tienen el tiro de precisión. Que hace que aumente el daño por misiles. De 35-41. Pero aumenta también la fatiga. Muy útil para acabar con elefantes enemigos. U otras unidades. De alto rango. Como los. La infantería con espada de élite. Carga rápida. La tienen los baleares. Los honderos baleares. Incrementa los tiros por minutos. De 8 a 11. A la expensa de que aumenta la fatiga. Nunca la utilices si estás escaramuceando. Ya que. Bueno. Claro. Al ser la unidad. Al estar más cansada. Correrá menos. Y tardará menos la infantería en pillarla. O sea que no es muy recomendable. Si estás escaramuceando. Avance rápido. La tienen. Joder. Los gladiadores. Tienen casi todas las habilidades. En este caso. Las. Las gladiadoras lanceros. O lanceras. Como se diga. Hace a la unidad. Ir más rápido. Moverse. Y cargar mucho más rápido. Pero aumenta mucho la fatiga. Bueno. Soltar a los animales. Que solo la tienen. Las unidades de perros de guerra. Bueno. Esto ya te habla de más unidades. Pero bueno. Esto ya es para la campaña. No muy interesante. Conclusión. Roma es una facción muy poderosa. Con. Y bueno. Lo último que queda por ver. Son los generales. Roma tiene. Aparte de los tres generales normales. Un general especial. Que es César. Si tienes el DLC de las Galias. De César en Galia. Y tiene dos habilidades. La lealtad de la decima. Que incrementa. La defensa de cuerpo a cuerpo. Por 20. Y hace a una unidad. Irrompible. Básicamente. Que no huye. Que no huye. Se me ha olvidado. Como se dice en español. Por un periodo. Determinado de tiempo. Y luego tiene. La habilidad presencia. Que hace a las unidades. Recargar sus habilidades. Un minuto antes. Un minuto más rápido. Solo. Realmente útil. Para los arqueros sirios. O los honderos baleares. Este general. Puede ser utilizado. Cuando nos enfrentamos. A ejércitos del miedo. Ejércitos que causan pánico. Que esa es su especialidad. En algunas facciones. Como su evi. Y también puede ser útil. Si tenemos. Eso. Unidades de proyectiles. Por su habilidad. Para. Lo que hemos visto. Para que vuelvan a. Reutilizar sus habilidades rápidas. Bueno. Aquí vemos que está el general César. Como os he comentado antes. Y aquí también hay más generales. Que por si no sabéis. Vamos a explicarlo brevemente. Con esto acabamos el vídeo. Tenemos el general. Estratega. Que tiene dos habilidades. Brío renovado. Y ritmo de la batalla. Este general sirve sobre todo. Si llevas. Unidades. De élite. El brío renovado. Lo que hace es que una unidad. Pues recupera. Deja de estar cansada. Y el ritmo de batalla. Hace que esa unidad. Pues mejore las estadísticas. No recordará bien. Al qué. El ataque o lo que sea. Pero bueno. Mejora las estadísticas de esa unidad. Por un periodo corto de tiempo. O sea. Sobre todo. Si llevásemos pretorianos. O alguna cosa así. Este general. Podría ser muy útil. Luego tenemos el general guerrero. Que tiene el grito de batalla. Que hace. Que una unidad. No pueda utilizar su habilidad. Durante un periodo de tiempo. Sobre todo útil. Si lanzamos esta habilidad. Contra el general enemigo. Ya que el general enemigo. No podrá utilizar sus habilidades. Y luego la de intimidad. Que baja la defensa de una unidad enemiga. Por si hay alguna unidad. Buena. Que tengamos que acabar con ella. Rápidamente. Esta. Este general. Es bueno para ellos. Y por último. Mi favorito. El comandante. Porque bueno. Lo veo más versátil. Tiene la habilidad. Ahora ya me confundo. No me acuerdo. Cual es cual. Pero bueno. De levantar el estandarte. Creo que lo que hace. Es que aumenta la defensa. Y un poquito la moral. De los que están cerca. Del general aliado. Una muy buena habilidad defensiva. Y reagrupar. Lo que creo es que aumenta la moral. En un radio. De las unidades que están. Cerca del general. Bueno pues eso es todo. La guía ha sido bastante completa. Agradecer por supuesto. Al autor de la guía de Steam. Todo esto. A mí me ha venido muy bien. Leerlo. Y espero que. Bueno. Que es. Bueno. Si habéis llegado aquí. Hasta aquí. Que os haya resultado. Útil esta guía. Me parece una guía fantástica. Y. No es fácil. No es fácil encontrar guías tan detalladas. Y nada más. Si os ha gustado. No olvidéis. Puntuar la guía en Steam. Y bueno. Si os ha gustado el vídeo también. Pues. Si queréis dar like. Estaré más que agradecido. Y nada. Pues muchísimas gracias por visitar el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto.